Alfredo Reyes Villa está recibiendo un reconocimiento como alcalde del año y justamente para ello se ha trasladado hasta la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Y vamos a conversar acerca de esta situación con el alcalde suplente Walter Flores que nos acompaña hoy en la primera. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Justamente estamos conociendo de esta situación que nos alegra como cochabambinos y también queremos saber un poco de la perspectiva que han tomado las personas que han decidido dar y brindar este reconocimiento al alcalde Manfredo Reyes Villa. Natalia, ¿cómo estás? Al micrófono, por favor, si me ayuda. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, un saludo a la población y gracias por la invitación al prestigioso canal de ATV. Bien, perfecto. Queremos conocer cuáles han sido las aptitudes que justamente han hecho que el alcalde Manfredo Reyes Villa reciba este reconocimiento. Sin duda este evento importante en la 22ª versión de la Cumbre Latinoamericana de Democracia y Desarrollo habitualmente se hace un comité donde este comité evalúa a los diferentes líderes, no solamente líderes políticos, también empresarios notables en Latinoamérica, parlamentarios, alcaldes, líderes mujeres y demás. Y en esta oportunidad, con mucha gratitud hemos tenido este gran recibimiento, este gran nominamiento al capitán, al capitán Manfredo Reyes Villa. Importante el reconocimiento al trabajo arduo que está haciendo en Cochabamba y esto también se refleja a nivel internacional y está siendo reconocido en este evento tan importante donde asisten líderes, ex-alcaldes, presidentes, expresidentes y demás. Y es importante recibir este reconocimiento porque realmente se está valorando el trabajo que se ha realizado a lo largo de estos tres años en Cochabamba. Y no creo, no solamente a lo largo de estos tres años, sino también seguramente se ha visto el trabajo que ha realizado en anteriores gestiones. No nos olvidemos que Cochabamba estaba como la primera ciudad en desarrollo humano hace 15 años y también gracias al trabajo arduo que ha hecho el capitán Manfredo Reyes Villa. Y en las condiciones que hemos encontrado en el municipio hace tres años, pues prácticamente es levantar de cero en cuanto a salud, en cuanto a educación. Y se ha hecho un trabajo arduo que hoy en día está siendo recompensado, reconocido. Y es importante que los cochabamíes nos sentamos muy orgullosos y que nos acompañamos al alcalde en la gestión también porque hemos estado trabajando arduo a ese ritmo que nos tiene acostumbrado el alcalde 24-7. Y creo que esto está siendo reconocido a nivel internacional en este evento tan importante. Bien, y a propósito de lo que menciona, a mí me gustaría que también podamos compartir con la gente que no conoce mucho tal vez el contexto de este tipo de reconocimientos y de este tipo de eventos, cómo se desenvuelven. ¿Cuál es la dinámica? Bueno, este evento se suele llevar en diferentes países, Nueva York, en algunos países latinoamericanos. Y en esta ocasión, en esta cumbre, asisten líderes a nivel internacional, como lo decía, y se hace una valoración de los trabajos que hace un alcalde, una líder o un empresario. Y en este caso se ha... ¿Se contempla a alcaldes de todo el mundo? Se contempla a los alcaldes de Latinoamérica. ¿Solo a Latinoamérica? Y en este caso, nuestro alcalde ha sido, en este caso, visto el trabajo que ha ido realizando. Y creo que la población es consciente de todo lo que se ha hecho en Cochabamba a lo largo de este tiempo. Y este comité decide nombrar a Manfred Reyes Villa, reconocer su trabajo como líder y además con las políticas que ha estado realizando a favor de los cochabambientes. Esto ha sido importante y este reconocimiento es también, seguramente, trasciende también a los diferentes departamentos, municipios, líderes, autoridades como ejemplo a seguir para que también, haciendo las cosas bien, planificando, con el trabajo arduo que él siempre tiene acostumbrado a hacerlo, pues es importante para que también otras autoridades tomen ejemplo de lo que se está haciendo en Cochabamba. Bueno, y también nos gustaría conocer cuáles serían los proyectos más destacados que ya se han llevado a cabo y también los proyectos en los que se está trabajando. Bueno, los proyectos importantes, yo creo que la población tiene que, lo sabe, no nos olvidemos que hemos encontrado en Cochabamba una situación crítica en el ámbito también sociopolítico, podríamos decir, después de haber atravesado ciertas situaciones a nivel nacional donde han estado dividiendo Cochabamba, norte, el sur y demás y llega Manfred con el discurso de unidad que es muy importante como Cochabamba, es levantar Cochabamba. Creo que eso ha sido importante porque desde ahí hemos ido construyendo y saliendo de crisis como la crisis sanitaria que hemos vivido cuando hemos encontrado hospitales que no estaban ni equipados ni tenían alcantarillado. Y lo que hace el capitán Manfred Díaz es equipar estos hospitales, estos centros médicos, acondicionarlos, dotar de útiles. No nos olvidemos que estábamos en pleno COVID, por ejemplo, conseguir oxígeno de donde no había, instalar una planta de oxígeno para que la población pueda también tener el oxígeno que era tan importante en su momento. Las políticas claras en cuanto a educación son más de 70 unidades en mejoramiento de unidades educativas que están recibiendo en cuanto a mejoras de aulas, infraestructuras, baterías de baño. También se está apostando por la educación después del descuido que ha tenido en cuanto a infraestructura en pasadas gestiones. En salud, educación, siempre priorizando, dotando de recursos humanos que es importante, incluso quien debería serlo es el gobierno central, sin embargo el gobierno municipal también asume esa responsabilidad al ver que es necesario también el recurso humano. Entonces vemos el compromiso con el medio ambiente, la recuperación de la laguna Lalai después de 20 años y ese proceso se sigue trabajando para que podamos tener una laguna, no solamente trabajando por el medio ambiente, sino también esta laguna que es turístico a nivel nacional. Justamente me gustaría tomar ese tema. En cuanto al turismo, yo creo que esta gestión también ha habido varias actividades y aún todavía se sigue lanzando varias actividades turísticas que fomenta que la gente también, tanto del interior como del exterior del país, visiten Cochabamba. Es importante el desarrollo humano, pero también es importante la cultura. Nuevamente volver a poner al sitial a Cochabamba como corresponde en cuanto a eventos culturales, deportivos, hemos tenido varios eventos, explotar lo que el reconocimiento que tiene por la UNESCO Cochabamba como ciudad gastronómica. Hemos tenido muchos eventos, hemos tenido muchos eventos, hemos tenido muchos eventos, se está dando ese escenario que también significa reactivación económica. Hemos visto también que se ha recuperado lo que es lugares importantes en cuanto a espacios importantes para la actividad cultural. Estamos a un paso de poder también plasmar un proyecto que es el teatro municipal que va a ser importante para que también estos eventos culturales se puedan realizar. Ya está enmarcado el proyecto. No nos olvidemos que la reactivación económica es importante. Después de la FESCO hemos tenido una plataforma donde empresarios, pequeños productores han expuesto sus proyectos. Hemos tenido un éxito en las ferias y ahora estamos demostrando que la alianza público-privada es una propuesta del alcalde que se está copiando en otros municipios. El éxito de la feria es uno de ellos, varios proyectos que se están generando en cuanto a la alianza público-privada. El tema del cambio de luminaria a luminaria LED es importante, también lo ha hecho antes el alcalde este cambio, ahora lo está volviendo así en una alianza público-privada. Es importante, después de que las alcaldías y el mismo país están atravesando una crisis económica, ver modelos económicos para poder generar también proyectos importantes. Y quién lo ha hecho y quién lo está haciendo es el capitán Manfred Reyes Vieira y esto también es reconocido. Entonces, es importante los trabajos que se están realizando en Cochabamba. Se sigue trabajando, es importante también mencionar la planta de Albarrancho que resuelve un tema muy importante. En esa alianza público-privada también se está realizando lo que es la nueva terminal. O sea, se está planificando Cochabamba, un montón de asfalto y lo más importante, se está pagando una deuda social de gestiones pasadas, de gobiernos nacionales que no han hecho absolutamente nada por Cochabamba, se están extendiendo redes de alcantarillado, se están renovando nuevas redes de alcantarillado, el tema de abrir grifos constantemente en la zona sur, se está llevando agua y eso lo ve la población de la zona sur. Por eso creo que en unidad el alcalde Manfred Reyes Villa está construyendo una Cochabamba que hoy en día es reconocida el trabajo que se está realizando a nivel internacional. Por eso este tipo de reconocimientos, pero lo más importante es el reconocimiento que tiene de la población. Yo acompaño constantemente también al alcalde en varias entregas y no sabes el inmenso cariño de la gente, el agradecimiento de la gente. Por eso estoy convencido que tenemos al mejor alcalde a nivel nacional y no lo decimos solamente los bolivianos, no lo decimos solamente los cochabinos, sino a nivel internacional este reconocimiento muestra el esfuerzo, al trabajo y al cariño que tiene por Cochabamba. Y en ese contexto también nosotros estamos trabajando desde el Consejo Municipal y quienes están trabajando en la administración pública, pues también nos sentimos honrados porque ese es el trabajo arduo que está enseñándonos el capitán Manfred Reyes Villa y sobre todo importante siempre en unidad, esa unidad que nos está llevando a los cochabinos a devolverle el lugar que corresponde, como hace 15 años, la primera ciudad en desarrollo humano. Yo creo que la población tiene bien claro por qué esta premiación y es lo que hay que sentirse orgullosos. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, seguramente vamos a estar en otras ocasiones para poder también informar el trabajo que estamos realizando dentro del Consejo Municipal a favor de la población. Bien, muchísimas gracias. Son las palabras.